Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a Dark Souls. Vamos a completar a Norlondo, por Dios. Bueno, completar. Intentar llegar por lo menos hasta la zona del boss. No pierdo tiempo con los golems. Vamos directamente al turrón. A que me peguen cuatro flechazos los arqueros y me maten, ya lo veréis. Para abajo. Me he restaurado la humanidad, a ver cuánto me aguanta. Creo que llevo todo el juego siendo hueco. Thank you por el viaje. Puedo saltar esto, rollo. ¡Uepa! Me he saltado muy pronto. La gárgola no aparece, ¿verdad? No. Vale. Empieza lo divertido de Anor Londo ahora mismo. A ver, cuidadito. Perfecto. Cuidado con la cámara que como gire de repente, estamos muertos. Esto era asqueroso. Bien. Y entramos por aquí. Ventanita rota. Hola. Bueno. Buen ninja. ¡Epa! ¡Epa! ¿Puedo dejar de lanzar cuchillos? Mejor, ¿verdad? Vale. Empieza lo gracioso. Esta parte... Mientras no me tiren bien. Encima con el garrote va a ser chunguito de manejar. Vale. Es el mismo recorrido. ¡Let's go! Con cuidadito. Además, ahí tenemos capullos que nos van a estar tirando cuchillos. Mientras no se activen... Vamos bien. Tranquilamente. Venga, rectito. Vale. Se activa. ¿Cuánto cuchillo hay aquí? Prefiero bloquear. Aunque me quite un poquito de vida. Vale. Cuidado aquí. Recargamos energía. Solo un toque. Hombre, si te curas en mi cara... Intercambiamos golpes y ya está. Venga. Tranquilitos. A ver. Esta lámpara... Tiene ahí un ítem. Entonces, le pegáis aquí. Espero no caerme. Y se cayó. Ya tenemos el ítem allí en el suelo. Ya iremos a por él. Vale. Venga. Next. ¿Cuándo me empiezas a disparar, majete? Hombre, prefiero que no me dispares y vengas a pelear. Venga. Avanzamos. Ven, ven, ven. Ahí la llevas. Una. Te queda otra. Más 300 almas por el morro. Perfect. Buena voltereta. Te vas a caer también. No pasa nada. Mientras no me tires... Por chulo. Por chulo. Cuchillo arrojadizo. Por fin. Me dan cuchillo. Suéltame, anda. Vista magnífica. Entiendo por qué lo dices. Seguimos. Después de este breve paréntesis. Por ahí podéis tiraros. Os dais toda la vuelta y hay por ahí un cofre. No merece la pena. Es una bendición. Cofre asombroso más adelante. Qué mentirosos. Creo que es una bendición de esas que... Vale, te cura, pero me... Ostras, eres rápido. ¿Te vas a curar? Sabía que me iba a pegar en la pared. Espada guardián de pinturas. Me interesa bajar ya. De hecho, no. Pasando. Voy a tomarme... Un buen estus. Vamos a buscar la primera hoguera. Pero ya. Luego ya venimos a esta zona. Gracias. Nada aquí, ¿verdad? El mecanismo no se mueve. Vale, es para mover el puente. Esa es la primera zona, pero ya estamos aquí. Vamos a cotillear esto. Luego hay que mover la palanca. Por aquí había una hoguera. Si mal no recuerdo. ¿Qué ha pasado? Hola. Bueno. Está esa gárgola un poco pilladita. Vale, de momento nada. Hay que tirar del mecanismo. Vamos a hacerlo. Y a ver la gárgola si quiere volar y venir a visitarnos. ¿Dónde está allí? ¿Dónde está ahí? ¡Wiii! Bajamos. Ahora ya sí. Tenemos el atajo. De hecho, va a venir. Mírala. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Dónde ha ido? Está ahí abajo. Está enfadada. ¿Qué haces con la cola? ¿Marrana? Ostras, pega bien. Pero yo también. No sé ni cómo me lo he cubierto, pero... Toma. Y llévate otra. ¡Ay! No se me ha equipado el escudo. ¿Y otra? ¡Ay, no tengo energía! ¡Ataca, ataca, 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 ataca! ¡Ahí la llevas! A la barda de gárgola, escudo de gárgola y otro yelmo. Yelmo me da un poco igual. Se puede tirar otra vez, ¿verdad? Y seguimos bajando. Vale, esta es la planta baja, si no me equivoco, de los guardianes de la pintura. Sí. De hecho, mirad los cuerpos. Pero de momento no. Centramos en la pintura. Es que no me acuerdo que... Que había ahí que hacer. O despejamos a Norlondo. Creo que voy a despejar a Norlondo. Hoguerita. Así sí. Ah, digo un cofre. No, es una palanca. Pues ala. Hoguerita. Y ya reposo, ya que estoy. Nivel nada de nada, lógicamente. Es muy pronto. Buena estatua. Del Rey Wyn. Necesitas anillo. Intenta anillo. No tenemos anillo. Anillo primogénito del sol. Este le puedo cambiar cuando quiera. Aumenta los milagros. No es este anillo, ¿verdad? Ya veréis cuál es. El de los milagros fuera. ¿Cuál llevaba yo? Este. Bueno. Vale, pues. Hoguera descubierta. Me voy a asomar. Donde los guardianes de la pintura. Es que no me acuerdo que había dentro de lo de la pintura. Puedo entrar. Si me matan me da igual. Me van a devolver aquí. Así que me valdría. Vamos, sube. Mucho anor londo, pero poco ascensor. Vamos a cotillar. Lo de arriba, obviamente. Hola. Sí que estaba escondido este señor. Toma, llévate esa. Da gusto pelear en... ¡Epa! Cuando hay mucho suelo. No hay arriba. En las vigas. ¿Alguna más? Son muchísimos. Vale, este señor ya me ha visto. Aquel también. Como hace parábola el cuchillo, ¿no? Venga, vas a ir con tu amigo. ¡Opa! Y yo también. En este paso. ¿Te vas a curar? Pues nada. Y tú, ¿te vas a curar? Sí. No. No es mi guardia. Más. Hello. Mira cómo te esquivo. Dando vueltas. Y... ¡Pum! Te he acertado yo primero. Y sin apuntar. Vas a beber. ¡Qué rico! Dagas. Genial. Me viene bien farmear cuchillitos de estos. No sé si aquí detrás hay alguno. Hello. ¡Pum! Venga, cúrate. Te dejo. Por lo menos... Ha llegado a probarlo. Hello. Venid los tres. Y me da igual. Bueno. Cuatro ya. Tal vez excesivo. Cúrate. Te dejo. Bueno, pues si viene tu primo o no. Uno menos. Los de allí también están activos porque me están tirando dagas. Madre mía. No hay respiro. ¿Qué? Ha pegado la voltereta y se ha quedado. Pues salga al suelo. Cinco cuchillos. Dos, siete. Nueve. ¿Alguna más? Sí. Ven, mi niño. ¡Uh! Casi. ¡Uh! Casi. Buen salto. Y venga, te arreglo la espalda. Un pequeño masaje. Dame cuchillos. No. Esto era el encantamiento de la espada, tocha. Me parece. Gran arma mágica. Sí. Ha quedado uno aquí castigado en la esquina. ¡Uy! Casi me das. ¡Uy! Casi me das. Buen trabajo. Y bye, bye. Esto no me acuerdo qué era. ¡Ostras! Esta armadura era pepa. Era muy pepa. Pero pesaba, claro. Muchísimo. Pero me la acabaré poniendo. Fíjate. De 4,5 a 6. Bueno. Tengo 3,5. Con esto ya ni ruedo, ¿verdad? Pero, hombre. La comparación. Un poquito menos de defensa a magia. Y electricidad. Bueno. Y a sangrado y a tóxico. Pero merece la pena. Ah, pues el casco me lo llevo. Poco feo. Pero bueno. Y aquí podemos examinar. Venga. Vamos a hacerlo. No me he dejado nada por aquí, ¿verdad? Al final, sí. Porque no me acuerdo qué había aquí. ¿No era un boss invisible que podías pasar de él? ¿Es esta zona? ¿Era esta? No me acuerdo. A ver ahora. Mundo pintado de Ariamis. Creo que sí que lo es. Que era una... Que era una mujer zorro. Una furra. Algo así. Que si pasabas de ya... Tan pichi. Pero yo creo que me la cargué. En su día. No me tenía que haber metido aquí. No me tenía que haber metido aquí. Delgaducho más adelante. Aquí no envenenaba a alguien a saco. Había murciélagos. ¡Ostras! El festival de los delgaduchos. Que no me lo han querido decir. Cuidado con enemigo más adelante. No se abre de este lado. Buah. Y no pudo salir hasta completar la zona. Cagadón. Qué liada. Buen lanzamiento de flecha. ¡Epa! ¿Y este de un aparecido? Este, este. ¿Cuánto dan de almas? 300. No está mal. Para un hit. Para un hit 300 al más. Está guay. Aquí había alguien que envenenaba. O que daba algún estado alterado. ¡Estos! No me acuerdo de ellos. Pero era al eliminarles. Tóxico. Míralo. Encima tóxico es el veneno tocho. No puedo permitirme que me envenene. Podría curarme. Creo que tengo uno. Pero es demasiado pronto. No me compensa. 1100 de vida. A ver. Es que quiero aguante para la armadura ahora. Es que esa armadura es tocha. Daño. Bueno, no. Me gustan los números redondos. 30 de vitalidad. Ahora subo a 40 de fuerza. Mira. Ya he completado un segmento más de vida. A ver. El festival de los delgaduchos. ¿Cuántos tengo ya? Dos, cuatro, seis, ocho. Ocho y un cachito. Mira. Double kill por un golpe. Te puedo pillar por la espalda. Por las risas. No pude. Es que yo no recuerdo cómo me cargaba. Vale. Con arco, eso. No me acuerdo cómo me cargaba yo a los señores esos del tóxico. Sin que me envenenen. No me acuerdo. Epa, la flecha. La he visto. Pero es que había como murcielaguitos. Algo así. ¡Hola! Bueno, 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 bueno. El salto del tigre. El salto. Espada recta rota. Os las podéis ahorrar. Bueno. Worth. Muerte más adelante. Mira los pajarillos que yo decía. Está llenísimo todo. De pajarillos. Alma venerable de caballero. Sabía yo que veníais. Pero creo que les podía pillar a estos. Por la espalda. Ostras, lo que pican, ¿no? No. Eh, genial. Gracias, que no paren. Buah. No, no, eh. Déjame pasar. Pero, ¿por qué no le he dado? No, estoy muertísimo. Me estáis poniendo un poco nervioso. Toma. No se les podía pillar a estos. Como suena. No, tú, no, tú, no, tú, no, tú, no, tú, no. ¡Oh! Déjame pelear con mi pajarillo feliz. Ahí os quedáis. Es que me vas a enganchar el tóxico y me vas a mandar a la hoguera otra vez. Me va a mandar a la hoguera. Y me queda un pajarillo por ahí perdido. Ah, que es otro diferente. Me encanta. Me encanta. ¡Ostras, pajarillo cantor! Pero, ¿cuánta vida te queda, pajarillo? ¿Y cuántos ataques tiene? No, no, no. Tengo que volver a la hoguera. Me he zumbado todo el estus. Y ruedo hacia adelante. Es rodar hacia atrás, tal vez. Ahí va, que está aquí el pajarillo. No te había visto, perdona. Una. Y otra. ¡Ostras, odiaba esta zona! No sé si acababa pasando de los enemigos. A ver, ya no me da miedo. Estoy podrío. Estoy con toda la podredumbre. ¿En serio no podía abandonar esta zona? No lo recuerdo. A ver, me la puedo pasar. Pero no estaba mentalizado. Pues si no me dejan ni así. Es la muerte más absoluta. Seguramente. Pues nada, paciencia. Y al toro. No, estoy preparada. Venga. Come to papa. Atacado el primero. Ahorraros las espadas cortas. Ya lo sabéis. Hombre, con la tontería, si me voy haciendo este recorrido, acabaré subiendo 20 niveles. Pues oye. Te quiero esquivar para que vengan tus compis. No vienen hasta que no te... Ajá. Me irá para acá abajo, anda. Uno. Dos. ¡Pum! Torteado. ¡Pum! Vale, ahora no tengo los pajarillos activados, pero ¿por qué has venido con tu novio? De dos en dos que han venido. Y a estos no les podías pillar por la espalda. Y que no soltasen veneno. Es que quiero ir lo más alejado posible. Y me van a reventar por ello. Y encima me van a envenenar, seguramente. No. Golpe y ruedas. Otra cosa es que me salga. ¿Dónde estás, asqueroso? ¿Ese está vomitando? ¿Se ha quedado en modo vomitón? A ver, guaperas. ¡Pum! ¿Y esa? No, este es su chija. Venga, dale. La última. ¡Y ruedo! Tengo que entrar aquí. ¡Hola! Estoy oyendo pasitos. ¿Había una zona amplia? No la aguanto ni yo. Que estaba petadísimo de bichitos de esos. No quiere sonar. Parece ser que no llegó. ¿Qué es eso? ¡Ostras! ¡Qué pedazo de rata! ¡Quieta! Eh... ¿Por qué me he pegado en el techo contra algo? Muchas gracias. Me había reventado un Estus. A ver, voy a volver a la hoguera. Pero ya aquí no entraremos. No entraremos. Porque ya... Eh... ¿Qué ha parido? La rata. ¿Pero de dónde está saliendo tanta? Bueno, 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 bueno. ¿Cómo odio los espacios cerrados? ¡Es que no puedo! ¡Ya está! ¡Me pega en el techo el arma! ¡Pegue donde pegue! Tengo que hacer el golpe gordo. Para un alma. Queda otra rata. No queda otra. Vale, pues ya le hemos pillado el truco. ¡Otra vez! Los podríos. Los minions estos. ¡Otra vez! Lo bueno, 9000 al más. Siempre miradlo por ahí. Hacemos farm. Bueno. Son 15.000 ya. Va pesando subir de nivel. Es verdad. Ya no me acordaba de vosotros. Vale, pues... Ya sé esquivar a los venenosos. Cuidado que creo que se calienta ahora. No veo. Ahora sí. Me has apagado la hoguera. Mira. Encenderla. Como sea. Quería el objeto. Me ha troleado. Ahí va y esto. Y dale con la hoguera. Eres un random. Dart. Lo siento mucho. Vente conmigo, Dart. No sé quién es. El conjuro ha fracasado. ¡Dart! Yo te amaba. Dart. Me has troleado. Dart. Yo te amaba. Venga. Pues solo. Venga. Venir. A ver si no le doy a la hoguera. O no me dropeáis un ítem. Que seguramente era una espada rota. Y aún así la he intentado pillar. Por bobo. Te he pegado yo antes. Cuidadito. Dart. Ayúdame. Vuelve. Te quiero, Dart. Ala. Espada recta. No merece la pena que los pille. Dart. ¿Me has cambiado la conjuración? Vuelvela a poner. Dart. Por Dios. Ibas a salir en un vídeo muy guapo. Tú te lo pierdes. Dart. ¿Podrías ser mi héroe? Yo decidí ser mi nadie. Cuidado que me pueden afeitar por detrás. Yo sigo mirando. Dart. Confío en que la vuelvas a poner. Vamos. Que soy más lento que el caballo del malo. Ese no. Buen golpe. Guau, 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 guau. ¿Dart? ¿Dart? ¿Eres tú? Va, segundo arquero y los podríos. Esto es a dos manos. Madre mía, que reventada. Se ha pegado. Quieto. Y para atrás. Va, este es el tirafuegos. Bueno, si le hubiese dado. Me hubiese salido mejor, ¿verdad? Es que este no tiene arma. Por eso lanza fuego. Va, ninguna opción. Vale, no me puedo calentar ahora. Y para atrás. Pasamos de las ratas. Asqueroso. Atacando a traición. Va. Avancemos. Creo que esta es la zona que yo decía. Que aquí abajo... Míralo. Míralo, míralo. Petados de podríos. Una flecha me lleva en el brazo. ¿Llegaban a venir o no pueden ni subir? Pero tú, ¿de dónde apareces? Sí vienen los podríos. Ahí vienen. Mira, mira. Uno, dos, tres. Por lo menos. Bueno, pero este andando... Le puedo pelear. Cuidadito, mi niño. Una. Dos. Menudo flechazo me han colado. Los del fuego son odiosos. Como odio la pared de las narices, tío. A ver el flecha. Y viene su primo ahora. Se mueren de un hit. Pues misión fallida. Bueno, ya que estoy... Es que te tengo muchas ganas. Bueno. ¿Quieres ponerte a dos manos? Eso es. Bueno, el escudo. Me matan. Pégame. Y otra. Ya está. Envenename, total. Quería por lo menos llegar a... 15.900 almas. Un nivel. Ya está. Las ratitas. Cómo se mueven. Cómo suenan. Y es que... ¿Quién me manda? Si yo era feliz en Anor Londo. ¿Quién me manda a meterme aquí? ¡Dart! Vuelve. Un poquito más de fuerza. ¿Cuánto sube mi arma? Cuatro puntazos. Sí. Poner la marca. Repit. Va a bajar. Ahí, ahí. Juntados. ¿Y yo para qué? Pego una patada. Un golpe de tres pájaros, como se suele decir. Yo sigo mirando por si hay señal de conjuro. Me haría mucha ilusión. Vale, a ver. Rapidito al arquero. No me hace falta irme tampoco con el léser. Bueno, hay un arquero. Creo que tengo que cuidar con él. Voy, mi niño. ¿Quién te ha parado? Vale, cuidado con estos señores ahora. Uno. No, desde ahí no te me pongas a tirar fuego. ¿Aquí llega? Más o menos. Se me ha posicionado perfecto. No quiero que me envenenes. No sé cómo no me he envenenado porque no me ha dejado rodar. Pesado es, tío. Mira, catón. Bola de fuego. Es que me da más miedo que le juego con distancia. Una. Venga, otra. Rueda. Vale, el de la puerta. Aunque no sé de dónde apareció luego otro. ¿Cómo me apareció otro? Que creo que es uno de por aquí. Creo que llegó este. O estos dos. Bueno, así sé que ya no molestáis. Y que no vengan los pajarillos. De momento no me apetece que se activen. Nadie, ¿verdad? Vale, tengo que estar rápido. Tranquilamente. Mato a este. Mato a este. Van a salir dos aquí. Paso de ellos. Y que vengan ellos. Hay que jugar con cabeza. Mira el de la ventana. Aparece por amor al arte. Estará por ahí arriba. A ver quién viene primero. Bueno, ese ya fuera. Ya he peleado contigo, Augusto. Vaya golpe más random. ¿Por qué ha decidido rodar hacia adelante? A ver qué me va, tío. En fin. Dar. Pon tu señal y carréame. Qué rabia. Era... Estaba saliendo perfecto. Me tenía que haber tomado... ...el antiveneno, ¿verdad? A ver, ya voy greedy. Vale, pues por ir greedy voy a... ...tomarme la hoguera. No. Y ya es más. Se pueden vender. No tienes ataque en carrera. Es que ese ataque es más rápido. Por eso hay que ir corriendo un poco sin fijar. Hacer así. ¡Pum! Y no dejarle ese. Ahí estáis. Al final subo otro nivel. Me estoy farmeando la zona, que da Augusto. Tenías que haber disparado antes. Digo, me pegará en la pared. Golpe fuerte. No pienso cogerlo. Quédate esta. A ver si viene primero este, no el bolitas. Es que quita una barbaridad. La bola de fuego. Creía que daba a la esquina. Hacia atrás. Hacia atrás. A ver, simpático. No te da. Voy, encima me pegas tú. Esa te la llevas. Y la definitiva. Y hacia atrás. Venga, amigo. Vamos. Buen trabajo. Salta el de arriba o no. Va, quiero pasar esta zona, please. Me da igual que me pegues. Fuera. Ahora saltará el de... Mírales, está ahí. Muy majo. Va, salta. Qué majo. Vale, fuera los dos. ¿Cuántos vienen de golpe? Son dos antorchas y un tirafuegos. Vale, ¿venís o no? A ver si cuela. ¿Le he pegado o no? Creo que no. Tampoco quiero hacer el golpe tocho porque creo que no me da ni tiempo a rodar. No, pues me ha hecho falta. Menos mal. No me la quiero jugar, tío. Prefiero un golpe y que me dé tiempo a rodar. Golpe. Y ruelo. Estoy en su... Tío, y salta hacia adelante. Tiro para adelante. Sí, corre, corre. Ahora mismo no te tengo miedo. Dime que tengo uno. No pienso volver ya atrás. Es que este no es. Es que este no es, ¿verdad? Se la vi. Pues investigamos un poquito esto. Venga, me voy a motivar que me maten. Así es. Ah, y tengo que volver a las almas. Es verdad que obviamente puedo morir y perder 12.000 almas, pero... Estoy un poco harto. No me pegues en el techo, por Dios. Garrote. Hello. Vale, pero qué clase de brujería es esta. En mi mente había saltado. Hello. A ver, estoy envenenadísimo. Me das un poco igual. En mi mente yo había saltado de... Pero como un puma. Como un auténtico tigre. Dos franquitos de estos. No vamos a morir más pronto. Ahí está. Como un camo. Alma valiente de caballero. Aquí hay unas escaleras. Casi me caigo, ¿verdad? Huevo vermifuo. What? No sé qué es eso. No os voy a mentir. ¿Y esto dónde da? Podría ser un buen atajo. Esos son ratas, ¿verdad? Sí. Ah, sois dos. Vale. Dos golpes, quiero decir. No es un Mimic. A ver, me importa poco esta armadura. No os voy a mentir. ¿Que me la regalan? Pues bienvenida es, pero... Oye, aquí no hay nada. Es para la armadura. Pues ya sabéis dónde está. ¿Hola? Qué amable. Ha venido a visitarme. Pues a ver si me da para... Morirme cerca de la hoguera. A ver, puedo avanzar un Estus. No sé si son pajarillos lo que suena. Solo uno. Y ahora es cuando hay una hoguera ahí. Y me voy a cagar, digo. Eso es el final. De esto me acuerdo, tío. Pero aquí había muchísimos pajarillos. No me acuerdo si había una hoguera. Es que aquí hay humo. Si me muero, me muero aquí. Me da igual. Esto no era el boss. No lo era. Pero aquí hay hoguera. La falange. Aquí a la derecha hay hoguera. Creo recordar. La cosa es llegar. Maldita sea, tío. Tenía que llegar. Cuando te envenenan tontamente, ya la lia. Sigo acordándome de... Mi amigo que dejó la marca. Y jamás supe de él. Una verdadera lástima. Vale, tenemos que ir a donde la falange. Cuidado, 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 cuidado. No sé por qué no estoy utilizando el salto. No quiero tu cuerpo. Pum, en todo el jepeto. O sea, te la he llevado gratis. Para atrás. A ver, simpático. El llamitas. O sea, te la llevas. Estoy muy cerca de ti. Esa te la llevas gratis ya. Ahí hay un ítem. No le pegué. ¿Y si hago así? ¿Y no es más worth... pasar todo esto? Aunque me envenenen. Es verdad. Me había olvidado de ti que saltabas. Calmita. ¡Pum! Se quedan aquí pilladísimos. No sufren daños. ¿Os dais cuenta? Ay, sí. Es que me voy a envenenar por greedy... de nuevo. No, me he parado. Y encima no le doy. Vale, cagando leches. Pasando de todo esto. Tres estus. No me va a dar. Pero por lo menos recupero almas... y nos vamos. Vale, por aquí atrás salía uno. Me interesa poco. ¿Eso es que era un dragón? No me acuerdo si lo llegué a matar. Yo creo que sí. Pero es que yo aquí vine muy en late. Zampo daño. Me importa un pino. Vale, ¿por qué no hay pajarillo ahora? Vale, parece que no he activado pajarillo. Es que no recuerdo si hacía falta pelear con ella... o estaba por ahí random... la hoguera... o le tenía que eliminar 100%. No sé cómo intentar pegar un poquito. Demon's Souls. Yo creo que no hace falta. Hola. ¿Me dejas pasar sin atacar? Parece ser que no. Estamos con la exploración. Yo creo que me tenía que cargar la falange. Muy majo. Viene a iluminarme. No, 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 no. Estoy muerto. En cuanto he visto lo de la rueda... Oh, no me acordaba. Puf. Aquí tenía que haber venido muy, muy, muy en late. Último trail. Último, último. Qué asco de zona, por Dios. Sí, con razón no quería entrar. De hecho, me adentro. No será tan chunga. A ver, difícil no es. Es que me revienta el veneno... ...que no tengo para curarme. Estoy fatal ahora. No sé por qué ha pasado. Me han atascado, pero bien. Pared. A ver, majo. A veces la puntería no es lo mío. Ahí la llevas. Es que para qué hago eso. Sí, me lo cargo de un golpe. Pero a qué precio. Toma, tóxico. Este trail no cuenta. Como el último. Tengo que bajar. Pillar las almas. Y subir las escaleras cagando leches. Y si es posible, llegar sin veneno a la falange. Y ahí ya sí la eliminamos. Y ya está hecho. Me voy con... Me voy con buenas almas. Si llego, claro. Ay, voy con prisas y me están torteando por todos los lados. Por las prisas. Mira, dos golpes tranquilamente. Como venimos haciendo. Pues estoy yo como para tirar esto. Pero porque rueda para adelante. Le estoy dando hacia atrás. Lo prometo. Qué rabia. Uy, 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 uy. Le he dado hacia... O sea, tengo el joystick hacia atrás, tío. O sea, es pegar y estoy... Mira, ya. O sea, a ver. Es ahí. Toca el suelo y ya hago círculo hacia atrás. Obviamente, fijado. No fallo el hit. La madre que los parió. Me está tilteando. Ya tendría 20 espadas rotas si los hubiese pillado todas. A ver el del arco. Mira, que bajen tus primos y acabo antes. Sin daño. Voy a ir 100% cuidadoso. Falta uno. Y me da el de arriba al final. Y otra vez. No te voy a preguntar dónde está guardando todas las flechas. Voy a ser majo. Tú no te asomes. Vale. Una. Pillo distancia para la segunda. Estoy en su cara. Estoy rodando hacia atrás. Voy a intentar pasar de largo. 100%. Suena como un pedete eso. Vaya por Dios. Es que no quiero estar... Pegado a su piel. Ocho de mil almas. No me llevo la espada recta rota. Gracias. Pues lo voy a dejar aquí y ya en el próximo vídeo os pongo la run buena. Si no perdemos tiempo salimos de aquí y seguimos a Norlondo. Así que muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Os espero en el próximo de Dark Souls. Un saludo.